¡Mastro! ¡Mastro! ¡Ya apareció! ¡Ey! ¡Apareció! ¡Bien a él! ¡Apareció maestro! ¡Oiga pues! ¡Apareció! Ya apareció la guía maestra décima edición, la herramienta más esperada por los maestros especialistas. Todo Zodimas Constructor en sus manos, por compras sobre 15 mil más 990 pesos. Y si es socio del círculo de especialistas, se la regalamos. Todo para su obra está en la guía maestra de Zodimas Constructor. ¡Palabra de hombre!